Así, como tenía que suceder Como te dije que un día, cansado de todo Tendría que partir Así, como te di mi corazón Ahora tan solo te deseo Que si un día tú quieres, no te hagan llorar Ahora que tú comprendes el amor que yo te di Que te das cuenta lo bonito que es amar Quieres que olvides lo que me hiciste llorar Así, como jugaste tantas veces con mi amor Así me dices que volvamos a empezar Pero ahora, solo tienes mi adiós Así, como tenía que suceder Como te dije que un día, cansado de todo Tendría que partir Así, así, como te di mi corazón Ahora tan solo te deseo Que si un día tú quieres No te hagan llorar No te hagan llorar